Este próximo viernes en el pabellón municipal de deporte Francisco Serebra Montero... ...se disputará el encuentro de ida de la fase de ascenso a segunda división B... ...entre los equipos Asellación Jerez Fusal y Hotel Gran Sol de Montijo... ...tras quedar eliminado el equipo de geridores caballeros... ...de la final de la Copa de Extremadura. Partido bastante complicado, pero bueno, se espera un partido igualado... ...porque en la liga ya no me he enfrentado con ellos dos veces... ...las dos veces nos han ganado, pero la verdad que ha sido partido bastante igualado... ...aquí ganaron ellos 3-4 y allí no ganaron 4-1... ...pero los goles fueron al final, con lo cual esperamos un partido muy volado... ...una eliminatoria bonita y por supuesto disfrutar de ella... ...porque esto es un premio a la temporada que han hecho los jugadores. Sí, porque se juega todo en el mismo fin de semana, el partido de ida y vuelta... ...igual que si llegamos a la final, pasaría lo mismo la semana que viene... ...sería viernes y domingo también los dos partidos... ...ya último ya para la final para subir al ascenso. Sí, la verdad que sí, la verdad que hemos empezado bien la temporada... ...hemos entrado muy tío en la competición... ...eso nos ha dado resultados positivos y eso nos ha ayudado... ...a que el equipo vaya jugando más desagado, ¿no?... ...para cuando ya han llegado los momentos malos... ...pues tener un pequeño colchón de puntos... ...y luego lo que hemos hecho ha sido obviamente conservar... ...el colchón de puntos ese, aunque hayamos perdido un poco de más... ...pero bueno, hemos conservado ahí la tercera plaza... ...y así, claro, después en la Copa Extremadura... ...en las semifinales, bueno, ha sido este fin de semana allí en... ...en Madroñera, que se ha jugado... ...nos tocó jugar semifinales contra... ...Malpartida, un equipo de segunda vez... ...caímos 3-2 en la pórrroga... ...y al final, pues el torneo se lo llevó a Madro... ...Malpartida, dale enhorabuena a Madroñera y a la organización... ...y luego nosotros, pues la verdad que hemos disfrutado de la Copa. Ahora es donde realmente vamos a ver si... ...si estamos preparados para competir o no... ...y muy ilusionados de cara a la semifinal del play-off... ...es cierto que en la Copa tuvimos... ...bueno, hubo muchos factores, ¿vale?... ...que afectaron, mala suerte, un poco de miedo en la primera parte... ...porque no afrontamos el partido como de verdad lo tuvimos que afrontar... ...porque en la segunda parte cuando nos metieron los dos goles... ...vimos que podíamos contra ellos y les plantamos cara... ...de hecho le empatamos el partido, para mí en la prórroga... ...fuimos superiores a ellos, pero bueno, no tuvimos la fortuna de cara... ...esperemos que la tengamos ahora. Asimismo los jugadores hacen un llamamiento a la afición... ...para el choque del viernes, como también para el choque de vuelta... ...este domingo en Montijo, donde habrá un autobús... ...que ha puesto a disposición de jugadores y aficionados... ...el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Sí, la verdad que para el partido del viernes... ...pues esperemos que el pabellón se llene... ...que van a venir al frente también a apoyarnos y demás... ...va a haber un ambiente muy bonito... ...lo que deseamos es que la gente que venga aquí a vernos el partido... ...pues que disfrute, que se vea un espectáculo... ...que es lo que se trata, ya es un premio para nosotros... ...un premio para la afición, regalarle el partido ese... ...y luego para el partido del domingo, como bien dice... ...pues darle las gracias al Ayuntamiento... ...que nos ha puesto un autobús... ...el cual desde aquí, pues decir a la gente que está interesada... ...pues se ponga en contacto, ahí en las redes... ...tenemos puesto con la persona que se tiene que poner en contacto... ...y para todo el que quiera venir, pues ya está el autobús puesto... ...totalmente gratis, que nos va a poner el Ayuntamiento". -"El viernes necesitamos el pabellón lleno... ...eh, no tenemos buenas experiencias cuando hemos llenado el pabellón... ...porque cada vez que lo hemos llenado lo hemos fallado... ...pero nos queremos resarcir de ese hecho... ...y queremos que se llene el pabellón... ...que la gente disfrute con nosotros... ...y por supuesto llevarnos un resultado positivo a Montijo... ...y ya no solo llenar el pabellón el viernes... ...sino que nos acompañen a Montijo el viernes, el domingo perdón... ...que vengan con nosotros, que nos den su aliento... ...y que nos ayuden a conseguir el pasar de rondas".